El Ministerio de Agricultura ya tiene en su poder las ofertas para la adquisición de agroquímicos cuyo propósito será combatir el hongo de la roya. El gobierno con 40 millones de quetzales ha destinado la compra de 93.219 litros de fungicidas, entre otros químicos, para combatir la roya en 20 departamentos. Este jueves la Junta Calificadora recibió las ofertas de cuatro licitaciones. El epoxicunazol y mascarbendazin estamos requiriendo un total de 27.944.11 litros, el ciproconazol 22.355.28 litros, triadimenol 39.920.16 litros y el adherente que es el nonilfenol 26.347 litros. Esta compra cubrirá 68.000 pequeños productores de 90.000 afectados. Estamos beneficiándolos con tres aplicaciones para este año y estas tres aplicaciones, como les mencionaba, no es la única solución para el combate de la roya, sino que es parte del manejo integrado de esta plaga. Paralelo a estas aplicaciones, ellos tienen que realizar todas las prácticas culturales que lleva el cultivo de café. La licitación del gobierno comenzó muy tarde, nosotros lo hicimos ver y que siempre nos preocupó un poco el tema de que los productos estuvieran a tiempo. Siento que ya estamos un poco en contra del reloj en la entrega de estos productos. Ya estamos a mediados de abril, mayo, ya normalmente en Guatemala ya comienzan las primeras lluvias. Entonces, esperamos que estos productos lleguen lo antes posible a los productores. Tenemos que agotar los procesos administrativos, que esos son internos de FONADES, entonces yo no le podría dar el estimado exacto, sino que la gente de FONADES nos podría ayudar tal vez con un tiempo más exacto. El director del Fondo Nacional de Desarrollo, FONADES, evita ser entrevistado por los medios de comunicación, aduciendo que solo el ministro puede hacerlo, por lo que no se puede precisar cuándo iniciará la distribución. El ministro, Elmer López, de Agricultura, también no concede entrevistas. Ante el estado de emergencia en la región centroamericana, se estima la pérdida de 500 mil empleos y una mérmana producción de 2 millones de quintales para este año. Por esa razón, se reúnen en el país productores, tostadores, empresarios de Centroamérica, México y América del Sur, en busca de un plan de acción. Todos los países de Centroamérica y México producimos cafés especiales, cafés finos, que abastecemos a los tostadores que se dedican a ese mercado. A ellos sí les preocupa que en determinado momento pudieran tener alguna escasez en estas calidades de cafés finos, sumado a la baja de los precios, donde saben que el productor pudiera dejar de invertir. Entonces, la idea de esta cumbre, que así la llamamos, es de encontrar soluciones a corto y a largo plazo. En Guatemala, para la cosecha de este año, se estima 700 mil quintales menos en la producción. Para el próximo año, de 4 millones de quintales, podrían caer a 2.9 millones, según el presidente de Anacafé. Por su parte, la Junta Calificadora tiene 5 días para evaluar las ofertas de la compra de fungicidas. Y el próximo jueves podría conocerse si se adjudica o no. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.